Y cinco viviendas fueron arrasadas por las corrientes del río Arauca en el asentamiento urbano del barrio Miramar del municipio de Arauca. Familias temen porque el río sigue asocubando el barranco. El río Arauca socavó la orilla del río en el sector del barrio Miramar. Más de cinco viviendas fueron arrasadas por las fuertes corrientes de la afluente en las horas de la noche del día anterior. Ayer a media de las siete de la noche me encontraba en la casa dormida porque me sentía un poco mal. El río como bajó últimamente, pues a nosotros los que vivimos acá a la orilla del río no nos conviene que el río ahorita en tiempo de invierno baje. Porque como las tierras quedan un poco muy, como les me explicara John, quedan sueltas, húmedas. Entonces al río bajar pues empieza a desbordar y ayer a la media de siete de la noche pues el río empezó a desbordar por los lados de allá. Pues yo estaba dormida y pues gracias a un vecino que fue el que se dio de cuenta que la casa estaba aladeada. Porque si no hubiera hecho por él hasta yo me fuera ido al río con tú y mi hija porque ya estábamos acostados, que yo me sentía muy mal. Gracias a ese señor fue el que me dijo pues alcancé a sacar mis cositas a esa hora de la noche. Aproximamente unas cinco viviendas son las afectadas en este sitio de alto riesgo. Hubieron afectadas cinco porque desde allá se ha empezado a comer y pues ahorita con la mía y con la de la señora Trina. Las familias afectadas reconocen que ellos viven en una zona de alto riesgo pero necesitan una vivienda digna. Nosotros sabemos que estamos en una zona de alto riesgo pero estamos acá y no crean que nosotros aquí vivimos felices, no. Porque nosotros sabemos y no solamente yo, varias familias estamos afectadas pero nosotros sabemos el riesgo que nos toca porque nos toca lidiar con el río, con la naturaleza. Bueno yo hice un trabajo de unos costales que fue a pedir pero de eso no nos sirvió porque nosotros no podemos luchar con la naturaleza. Eso es algo que no podemos, eso todo se lo llevó el río. Las familias danificadas le hicieron un llamado a los gobiernos municipal y departamental para que les presten las ayudas humanitarias. Pues que nos colaboren, que nos ayuden acá o la verdad que nosotros los invasores pues si tuviéramos que nos reubicaran un trabajo digno pues nosotros desalojaríamos acá. Pero nosotros la verdad no tenemos un trabajo digno, no tenemos tampoco para donde ir, no tenemos como pagar arriendo. Somos víctimas, bueno se están dando de cuenta como vuelvo a decir, nosotros acá no es que vivimos felices porque nosotros acá estamos peligrando. No solamente yo, muchas familias, hasta los niños estamos peligrando, varias familias, mire ya se nos han ido pues. Anoche pues casi soy víctima porque prácticamente donde yo estaba durmiendo mi cama quedaba de este lado donde está mi marido sacando eso. Ahí estaba mi cama, donde yo estaba acostada con mi hija. Otro de los afectados fue don Iván Sánchez que vive a orillas del río Arauca en este sector de la capital araucana. La casa que tiene mi madre aquí más o menos como unos 40 años, están en hoy el río. Hemos estado hablando en alcaldía para el proceso de negociación porque esta casa no la han negociado, no somos invasores. Más de una vez hemos ido allá y siempre nos salen con cuentos raros que no hay plata. Otra de las cosas es que si allí llegó una vez un suicidio pero no alcanza porque son dos viviendas y no podemos regalar tampoco el esfuerzo de nuestro trabajo. Los habitantes de este asentamiento urbano siguen realizando los trabajos de protección del río Arauca por sus propios medios. Con el esfuerzo de mis hermanos y el esfuerzo mío hemos realizado unos trabajos, hemos colocado unos costales de arena. Ya llevamos como aproximadamente cuatro años en la lucha y los vecinos han mirado y se han ido unas casas también ya por aquí, por este río. Se han ido mejor dicho con otro barrio completo porque esto era como 50 metros hacia allá. El río Arauca se ha llevado la protección que ellos han podido construir. Gracias a la misericordia de Dios, el de nosotros siempre hemos aguantado y la casita como cuatro años. Un poquito más atención, o sea, sobre el pendiente esta orilla del río porque esta costa aquí nunca casi yo miro que esté pendiente como para barrancones, para el puente, por ahí están habiendo unos trabajos. Habitantes del asentamiento urbano del barrio Miramar le hacen un llamado a la administración municipal y departamental para que atiendan sus necesidades. Gracias.